Le digo a la humanidad no deben de ser mezquinos Con el que cultiva el campo lo tienen de mandarino Aprovechan la humildad que les brindan al llegar Les entregan su cariño como si fueran su hogar Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón José Méndez, que viva el campesino ¡Claro que sí, amigo Goyo! Valoremos nuestros campos y aquellas composiciones Que hablan de la belleza y de nuestras tradiciones No deben aprovecharse de la gente campesina Ellos son los que trabajan pa' todos tener comida Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón Y en Colombia, para nuestro amigo John Rubio Apoyando al campesino Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón Dejen de estar explotando, hay que les brindar la mano Porque este trabajador lo hace de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.